¿Alguien lo ha escuchado una vez? No. Ah, mira, juego de Perú para México. ¿Qué tal? Entonces, esto es así. Yo voy a voltearme y voy a decir 1, 2, 3, reloj. Mientras yo esté volteado, todas, todos pueden avanzar. La idea es que me toquen el hombro, me toquen una de las sillas, para que sea así justo para todos. Y en ese momento, acabo la dinámica para ustedes. Cuando yo me volteé, tienen que congelarse como estatuas perfectas. Ya lo hemos conversado afuera, ¿verdad? Estatuas perfectas. El señor es arqueólogo y sabe de lo que ha. Entonces, ¿sí? ¿Preparados?